¿Qué tal? Muy buenas noches de este miércoles en el que Elche ha condenado la violencia machista. La Corporación Municipal se ha concentrado esta mañana en la Plaza de Bais para condenar el último asesinato machista ocurrido en Villajoyosa que ha dejado dos niños huérfanos. La Consellería presenta el Plan de Movilidad Metropolitana. La Consellería ha realizado un estudio de diagnóstico de la movilidad en ocho municipios del área metropolitana Alicante-Elche para proponer actuaciones que mejoren la movilidad sostenible en la zona. El Ministerio trasvasa tan solo 12 hectómetros cúbicos del Tajo Segura. Transición ecológica ha autorizado un trasvase de 12 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura de los 20 que se podrían haber autorizado según el agua embalsada en estos momentos en la cabecera del Tajo. En los deportes, Mascarey piensa en ganar. El jugador del Elche, Omar Mascarey, asegura que el grupo tiene muy claro que la clave del éxito es la solidaridad y afrontar cada jornada con una mentalidad ganadora. La Corporación Municipal se ha concentrado esta mañana en la Plaza de Bais para condenar el último asesinato machista ocurrido en Villa Joyosa. Un nuevo crimen que deja dos menores huérfanos y que elevan el número de mujeres asesinadas a mano de sus parejas o exparejas a 34 en lo que llevamos de año. La Corporación Municipal se ha concentrado esta mañana en la Plaza de Bais para mostrar su rechazo al último crimen machista que se confirmó ayer en la localidad alicantina de Villa Joyosa, donde un hombre mató a su mujer de 40 años para después suicidarse, dejando así huérfanos a tres hijos menores de la pareja. La concentración ha concluido con un minuto de silencio por la víctima. El alcalde, rodeado de todos los ediles de los distintos grupos políticos y con la presencia del conseller de Política Territorial, Arcadia España, ha levantado este crimen y ha mostrado su rechazo a la violencia de género. Consideramos que tenemos que seguir luchando con firmeza contra la violencia de género. Consideramos que la sociedad en su conjunto tiene que hacer un esfuerzo liderado por las administraciones públicas para erradicar ese terrorismo machista que tiene unas consecuencias absolutamente dramáticas y en ese sentido seguir apelando al esfuerzo colectivo en la lucha contra la violencia machista, en la mejora de los instrumentos que hay al servicio de las administraciones públicas para acabar con esta terrible manifestación de violencia y lamentar profundamente los hechos ocurridos. El conseller también ha declarado que la sociedad no debe acostumbrarse a los crímenes machistas. Es una tragedia que nos golpea y no para de golpearnos. Lo que no tiene que hacer en ningún caso es adormecernos, es acostumbrarnos. No nos podemos acostumbrar a estos asesinatos, a este terrorismo machista y tenemos que continuar concienciándonos todos y actuando. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que no podemos es en ningún caso acostumbrarnos a este dolor y a esta tragedia cotidiana. El crimen machista de Villa Joyosa aumenta la lista de mujeres víctimas de la violencia de género, a 34 y son 19 los mayores que han quedado huérfanos este año a causa de esta lacra. Otra reivindicación, la del colectivo LGTBI, que mañana ha convocado una concentración para mostrar su rechazo a las agresiones LGTBI-fóbicas. La iniciativa surge de la Red Estatal de Municipios Orgullosos, a la que el Ayuntamiento de Elche se ha adherido, convirtiéndose así en el primer municipio en hacerlo en la comunidad. El encuentro tendrá lugar a las 7 de la tarde en la Plaza de Baix. El Ayuntamiento de Elche se suma a las concentraciones simultáneas en 60 municipios del territorio español en contra del aumento de la violencia LGTBI-fóbica, convocadas por la Red Estatal de Municipios Orgullosos. Tras la firma del convenio con la Red el pasado viernes, la ciudad se suma a la convocatoria que tendrá lugar en la Plaza de Baix mañana, jueves 17 de septiembre, a las 17 horas, para mostrar el rechazo hacia las agresiones contra las personas LGTBI y expresar que la ciudad luchara por ser un espacio seguro donde ser, amar y expresarse libremente. Esta concentración llega después de la multitudinaria marcha Elche Orgullosa, que tuvo lugar el pasado sábado. Según el concejal de Igualdad, Mariano Valera, el aumento de los discursos de odio legitimados en la esfera pública durante los últimos años han llevado a la polarización de los discursos políticos y sociales, cuyas consecuencias están siendo devastadoras en todo el territorio español, dándose agresiones en diferentes municipios del país. La Red Estatal de Municipios Orgullosos secunda la idea de que la violencia homófoba es estructural y supone un recorte de derechos que los partidos políticos renuncian a la ideologización inmoral de los derechos humanos o la puesta en marcha de planes de formación para prevenir los delitos de odio. Cambiamos de asunto. La Consellería de Movilidad ha presentado en Elche esta mañana el Plan de Movilidad Metropolitana Alicante-Elche, en el que se ha hecho un diagnóstico del transporte entre los ocho municipios incluidos en esta área. Para mejorar la movilidad sostenible, la Consellería ha propuesto, entre otros asuntos, la implantación de un autobús de alta capacidad o la creación de un billete único para todos los medios de transporte. La Consellería de Movilidad ha presentado esta mañana en el Centro de Congresos el Plan de Movilidad Metropolitana Alicante-Elche, que saldrá a exposición pública en las próximas semanas. El documento recoge un diagnóstico de los desplazamientos que se producen entre los ocho municipios incluidos en este área, que cuenta con más de 750.000 habitantes. El estudio ha reflejado que el 60% de la movilidad se produce en vehículo privado, mientras que el uso del transporte público tan solo representa el 10. El Conseller Arcadi España ha explicado que para revertir esta situación, con el objetivo de fomentar una movilidad más sostenible, se ha elaborado este plan con propuestas y actuaciones concretas que se desarrollarán a lo largo de los próximos 10 años, con una inversión cercana a los 316 millones de euros. El plan que hoy presentamos propone varias actuaciones importantes. La primera es la creación de unas líneas de autobuses de alta capacidad, que nos permitan complementar la oferta existente entre Elche y Crevillente, entre Elche y Alicante, y un circular en Elche, que son autobuses que tendrán su propia plataforma reservada, que sean autobuses de última generación y que permitirán tener una oferta de transporte público más eficiente. En segundo lugar, las cercanías. Somos conscientes, y lo hemos reivindicado muchas veces, y lo estamos trabajando con el Ministerio de Transportes, y así se comprometió también la ministra, en una reciente visita a Elche, en mejorar, en renovar toda la línea de cercanías que une Elche-Alicante y que llega hasta Murcia, con dos conexiones. Una que ya es conocida, que es la conexión reclamada y que se va a agilizar con el aeropuerto. Y la segunda, que la que planteamos hoy también en el plan de movilidad, es que tenga una parada en el Parque Empresarial de Elche. Asimismo, Arcadi España ha adelantado que a principios del próximo año saldrá licitación la conexión por autobús entre Santa Pola y Alicante, así como el Elche-Santa Pola además se avanzará en el desdoblamiento de la carretera que une ambos municipios. Por su parte, el alcalde de Elche, Carlos González, ha asegurado que las propuestas de la Consellería son razonables para avanzar en la movilidad sostenible del municipio, aún así ha aprovechado para reclamar al Ministerio la conclusión de la Ronda Sur, la modernización de la línea de cercanías y sus conexiones con el aeropuerto Elche en Parque Empresarial y el AVE. Volvemos a hablar del trasvase de Tajo Segura porque el Ministerio ha decidido autorizar un envío de tan solo 12 hectómetros cúbicos de los 20 que podría haber trasvasado en el mes de septiembre. Los regantes vuelven a denunciar un recorte en el envío de agua del Tajo Segura. La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha constatado que a fecha de 1 de septiembre los embalses de Entre Peñas y Buendía se encuentran en nivel 3, por lo que el Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado un envío de tan solo 12 hectómetros cúbicos para el mes de septiembre de estos 7,5 hectómetros se destinarán al abastecimiento urbano y 4,5 hectómetros cúbicos para regadío. Los regantes han mostrado su malestar en lo que consideran un nuevo recorte en los aportes del Tajo Segura ya que con las actuales reservas el Ministerio podría haber autorizado hasta un máximo de 20 hectómetros cúbicos pero tan solo se trasvasarán 12. El Ministerio ha justificado su decisión al entender que el sistema se mantendrá en situación hidrológica excepcional y que esta circunstancia podría prolongarse incluso durante el próximo semestre. La Diputación de Alicante ha asignado 551.000 euros a la Concejalía de Derechos Sociales que se destinarán principalmente a reforzar las prestaciones individuales del programa Familia y Emergencia así como para reforzar el dispositivo para atender a personas sin hogar. El Edil de Derechos Sociales, Mariano Valera, ha anunciado hoy que el ha recibido más de medio millón de euros para sufragar los gastos relativos a las prestaciones sociales destinadas a paliar los efectos de la crisis de la COVID-19. Esta cantidad sirve principalmente para aumentar las ayudas económicas individuales del programa Familia y Emergencia pero también para reforzar el dispositivo de personas sin hogar, aumentar la plantilla de servicios sociales y mejorar los medios de prevención de la COVID-19. La partida asignada a la Concejalía por parte de la Diputación en el curso pasado fue de 170.000 euros por lo que este año ha aumentado en un 224% hasta alcanzar los 550.000 euros. Destinada para sufragar los gastos relativos a las prestaciones sociales por situaciones extraordinarias con el objetivo de paliar los efectos provocados por la pandemia de la COVID-19. Desde la Concejalía de Igualdad, Derechos Sociales y Políticas Inclusivas nos gustaría o queremos dar en primer lugar y agradecer a la Diputación esta subvención que incrementa las posibilidades de intervención actuando en todas las áreas que desde servicios sociales trabajamos, tanto desde la prevención como desde la intervención con las personas más vulnerables de nuestra ciudad. En crónica política el Partido Popular vuelve a insistir al gobierno municipal en que cree una partida para ayudar a familias y empresas al pago de la luz en un día en el que se vuelve a marcar un nuevo récord en el precio del megavatio hora. El alcalde de Elche ha vuelto a rechazar la propuesta y sigue confiando en las iniciativas del gobierno central para frenar este incremento. El portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz, ha denunciado la pasividad del gobierno municipal ante el incremento del precio de la luz y la necesidad de los ilicitanos e ilicitanas de que sus representantes adopten ayudas directas para paliar sus efectos. Ruz ha recordado que hoy miércoles 15 de septiembre de 2021 el precio de la luz ha batido un nuevo récord estando en 172,78 euros, lo que supone una diferencia de 20 euros con el precio que marcó ayer. Pablo Ruz ha exigido al PSOE y Compromís que pongan en marcha de manera urgente el Fondo Social de Ayudas al Pago de la Luz ya que los ilicitanos e ilicitanas no pueden esperar más a la indecisión del alcalde. Lo que no es de recibo es que el señor González se excude en argumentos permanentemente y absolutamente peregrinos para no proceder a habilitar esta partida de fondo social necesario e imprescindible para ayudar a las familias, a las pymes y a los autónomos en el pago de la luz. Y lo que no es de recibo es que el señor González y el equipo de gobierno se refirieran a nuestra propuesta como una medida populista. Es como si el equipo de gobierno quisiera decir que ayudar al pago de Libia es populista. Entendemos que fue un error y por eso le pedimos que rectifiquen. Lo importante, tienen una oportunidad, nosotros hemos tendido la mano para acometer cualquier modificación presupuestaria necesaria para habilitar este fondo social para ayudar al pago del recibo de la luz. Por su parte el alcalde del Che, Carlos González, ha vuelto a rechazar la propuesta de los populares de poner en marcha estas ayudas. González ha señalado que confían en que desde el gobierno central se pongan en marcha las medidas necesarias para abaratar el recibo de la luz y ha recordado que el ayuntamiento ya tiene en marcha una serie de ayudas para evitar la pobreza energética en la ciudad. Conte una situación compleja que se ha generado en el mercado eléctrico, el gobierno de España ha tomado medidas contundentes que van a provocar la reducción del recibo de la luz en un 22% y en un 30% si se considera la reducción que ya se ha producido del IVA hace varias semanas como consecuencia de las decisiones adoptadas del gobierno. Y esto se consigue de dos formas. Por una parte reduciendo impuestos, se reduce no solo el IVA sino el impuesto a la electricidad y al mismo tiempo minorando los beneficios de las eléctricas. El Foro de Médicos de Atención Primaria ha reclamado una reunión con la Consellería de Sanidad para abordar las mejoras necesarias. El foro reclama, entre otras cuestiones, que se abran los puntos de atención continuada las 24 horas al día y se amplíen las plantillas con contratos de calidad. El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana reclama una reunión con la Consellería de Sanidad para planificar la próxima temporada en la que se va a recuperar la atención presencial, de patologías que no se han atendido por la prioridad de la COVID y sobre todo la campaña de la vacunación de la gripe en octubre. José Manuel Pérez ha indicado en declaraciones a la SER que espera que a medida que vayan regresando los profesionales que estén de vacaciones se vaya recuperando la normalidad después de un verano complicado con las consultas desbordadas pero, según anticipa, las próximas semanas se presentan intensas. Más aún si tenemos en cuenta que desde hoy los puntos de atención continuada PAC retoman su horario de invierno y retrasan su apertura a las 5 de la tarde, lo que en opinión de Peri sobrecargará las consultas de por la tarde. Precisamente la apertura de los PAC las 24 horas al día es una de las reclamaciones que el foro le presentó a la Consellería de Ana Barceló el pasado mes de mayo en un documento en el que reclamaban además la necesidad de un liderazgo visible y accesible por parte de la Dirección General de Atención Primaria. Un aumento del presupuesto al 25%, ampliar plantillas con contratos de calidad, establecer cupos y agendas adecuadas y un plan de choque para disponer de más tiempo ante las nuevas tareas que se deben realizar. Peris insiste en que la atención primaria requiere de mucho más cuidado por parte de la Consellería y por eso pide una reunión para revisar ese listado y ver qué es lo que no se ha puesto en marcha. Gracias. Gracias.